no se le manda en moto a los guanches acapulco me gustó el güerito es blanco pero ya se le puso rosita guapo se imagina un hijo mío oye a ver compadre café con leche preséntate que la gente te conozca mucho gusto soy Alan Galena alias el gallo con el gallo mojado con el gallo mojado mira que tía te pongas una rola miñe lo que hace la peleta lo que hace la peleta borrachera tú ponte ésta lo que tiene fama ah si tú ya tienes fama ya